Dile, dile que mi cuerpo te provoca, que cuando la discoteca te choca, dile que en lo oscuro tú te toca, que esta noche no te vas sin un besito en la boca. Dile, dile que mi cuerpo te provoca, que cuando la discoteca te choca, dile que en lo oscuro tú te toca, que esta noche no te vas sin un besito en la boca. Me toca más loca, le como la boca, se pide y provoca, yo duro y sin coca, fuerte como roca, sigo en la mía de noche y de día, me cuesta tu ropa, tomo una copa, no soy una copia, todos los perros te ven en lo oscuro, con la gata al lado metiéndole duro, pero sigo firme y sin disimulo. Dile, dile que mi cuerpo te provoca, que cuando la discoteca te choca, dile que en lo oscuro tú te toca, que esta noche no te vas sin un besito en la boca. Dile que mi cuerpo te provoca, que cuando la discoteca te choca, dile que en lo oscuro tú te toca, que esta noche no te vas sin un besito en la boca. Manda mami, dale, cuéntale que no eres fiel Dile que tu novio es su sapo y que no lo quiere a él Que él te da el 50 y conmigo le meta el 100 A mí no me importa, cupido, conmigo que bien te ves Ahora no me vengas con tu cuento, bobo, mejor ve Y dile que yo te enamoro, mami Le metemos al party cuando tú quieras, mami Te paso a tocar, tú sabes que sobra la... Dile, dile que mi cuerpo te provoca Que cuando la discoteca te choca Dile que en lo oscuro tú te toca Que esta noche no te vas sin un besito en la boca Dile que mi cuerpo te provoca Que cuando la discoteca te choca Dile que en lo oscuro tú te toca Que esta noche no te vas sin un besito en la boca Dile, dile que esta noche te pones infiel Que cuando tú te pegas como no lo haces con él Para que no te olvides mi beso sabor a miel Y juntamos piel con piel Hoy, 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 hoy te vas conmigo Si te llamas dile que solo somos amigos Que me buscas solo para que le de castigo En la cama nos hacemos enemigos Que te gusta cuando te toco, nena tú me pones loco Te miro y me desenfoco contigo con el boroto Es que me quema el coco cuando te me pones loco No conocemos poco pero con ello no me equivoco Dile, dile que mi cuerpo te provoca Que cuando la discoteca te choca Dile que en lo oscuro tú te toca Que esta noche no te vas sin un besito en la boca Dile, dile que mi cuerpo te provoca Que cuando la discoteca te choca Dile que en lo oscuro tú te toca Que esta noche no te vas sin un besito en la boca Jode, music, ey, señoras y señores Demostrando con lo que se hace Sepa TC Nico Pira Lea, de mi Lea, de mi J.R. 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 J.R.